Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a continuar con la serie cómo ha evolucionado PHP en el tiempo. Y hoy vamos a ver las características nuevas en PHP 7, o sea, las características agregadas en la versión 7 de PHP. Antes de comenzar, decir que no hubo una versión 6 de PHP, sino que se pasó directamente de la versión 5.6 a la versión 7. Y bueno, con la salida de PHP 7 se han incorporado nuevas características y funcionalidades a este popular lenguaje de programación con el objetivo de hacerlo más atractivo, funcional y útil. La versión 7 es considerada una de las mayores actualizaciones en toda la historia de PHP, ya que el motor fue refactorizado con el objetivo de lograr mejor rendimiento y mejor uso de la memoria. También se introdujeron nuevas características que facilitan y aceleran el desarrollo. La primera característica que queremos comentar hoy es el rendimiento mejorado. Se considera que la versión 7 de PHP es dos veces más rápido y consume 50% menos de memoria que PHP 5.6. Para tener una idea de lo que estoy hablando, puede consultar los siguientes links que le estoy dejando aquí. Y así usted puede tener una idea más detallada de cuánto mejora PHP 7 con respecto a la versión 5.6. Otra de las características es que ahora se añaden nuevos tipos de variables como argumentos y nuevos tipos también como nuevos tipos de retorno. Bueno, hace un tiempo yo también comentaba que PHP, es decir, comentaba en uno de los artículos de mi blog que además voy a dejar el enlace de esta entrada, la voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, hace un tiempo comentaba que PHP está convirtiéndose en un lenguaje mixto, o sea, dinámico y tipiado. Y bueno, ejemplo de esto es que ahora se acepten nuevos tipos de variables como argumento de funciones. Si el valor dado es de un tipo incorrecto, se lanzará una sección tie error. Antes de PHP 7 podíamos utilizar nombres de clases, interfaz, self, array, colabel. Ahora PHP 7 añade los siguientes tipos, in, float, bool y string. El valor de la directiva strict ties afecta el comportamiento de las declaraciones de tipo, ya sea de argumentos o de retorno. En el modo por defecto PHP convertirá automáticamente de un tipo a otro. En el modo por defecto, el valor devuelto debe ser del tipo correcto. Acá tienen los ejemplos. Un ejemplo en modo débil, que es el modo por defecto, donde PHP va a tratar de convertir de un tipo a otro. Les dejo este ejemplo para que tengan una idea, y también otro ejemplo en el modo estricto. Si se dan cuenta, en el primer es, el ejemplo es prácticamente el mismo, solo cambia esta línea, que está aquí, donde le va a decir al motor de PHP que queremos que la comparación sea en modo estricto, o que el tratamiento a los tipos de variable sea en modo estricto. Cuando usamos el modo estricto y pasamos un valor que no corresponde exactamente con el tipo, entonces se va a lanzar una excepción, como se muestra aquí en el ejemplo. También tenemos las declaraciones de tipo de retorno, y también tengo dos ejemplos, uno en modo débil y otro en modo estricto. En modo débil, como pueden observar, PHP va a convertir de un tipo a otro, y en modo estricto, entonces va a lanzar una excepción. Usted puede copiar estos ejemplos y puede probarlo. Otra de las características agregadas es el operador de fusión de nulo. El operador de fusión de nulo, que se representa con dos signos de interrogación, se ha añadido como un atajo al operador ternario. El operador ternario es... Lo voy a poner aquí, por si usted... El operador ternario es algo así como cuando usted asigna una variable y dice... Puede ser algo así como... Si la variable... Edad está definida... An... Edad... Mayor de 18... Entonces yo imprimo... Mayor de edad... Sino menor de edad... Este es el operador ternario... Que se representa con un signo y con los dos puntos. Y es un atajo al IF-ELSE. Ahora, el operador de fusión de nulo es un atajo a este operador ternario. Y que... Devuelve el primer operando si existe y no es nulo. En caso contrario, devuelve el segundo operando. Aquí le pongo un ejemplo de cómo usarlo. Y la equivalencia. Y la equivalencia. Antes de PHP 7. También puede concatenarse varios operadores de fusión de nulo. Devolviendo el primer valor definido y que no es nulo. Aquí un ejemplo de cómo concatenarlo. Y haciendo una similitud con otros lenguajes de programación. El operador de fusión de nulo tiene un significado similar al operador OR usado en otros lenguajes de programación como JavaScript, PER o BAS. Pero tenga sin cuenta que el operador OR además comprueba si el valor es falso. Mientras que el operador fusión de nulo solo comprueba si el valor existe y no es nulo. Y aquí dejo un ejemplo con varios casos. Y solo le voy a comentar los dos primero. Aquí en PER por ejemplo decimos que si A es igual a B o IES. Y entonces imprimo A. Es decir, imprimo A. A es igual a B o IES. Luego imprimo A. Va a imprimir IES. ¿Por qué? Porque B no existe. Por lo tanto es B. Si no existe B. Y si B no es falso. Entonces IES. Algo similar para PHP. Digo, ¿está definido B? Como no está definido B. Entonces IES. También va a imprimir IES. Operador nave espacial. Que se representa en esta forma. Y lo que va a hacer es comparar dos expresiones. Y devolver 0. Si estas expresiones son iguales. Va a devolver menos 1. Si la expresión de la izquierda es menor que la expresión de la derecha. Y 1. Si la expresión de la izquierda es mayor que la expresión de la derecha. Aquí varios ejemplos también. Muy sencillo por supuesto. Ahora es posible asignar un arreglo a una constante. A una constante definida con la palabra clave DEFINE. Y aquí definimos la constante DEIS. Que va a tener los diferentes días de la semana. Y bueno puede acceder. A estos valores. A este arreglo. Haciendo alusión a la constante. Y a la llave del arreglo. Clases anónimas. PHP 5.3 introdujo el concepto de funciones anónimas. Un concepto que a mí me gusta mucho. Porque le da mucha claridad a la. Al código. En la descripción de este video. Voy a dejar un enlace a un video anterior. Anterior que hice sobre funciones anónimas. Sobre funciones anónimas. Y también voy a dejar el enlace. A la entrada de mi blog. Sobre funciones anónimas. Ahora PHP 7. Introduce el concepto de clases anónimas. Y como su nombre lo indica. Es una clase que no tiene nombre. Una clase anónima realizará una función específica. Y nunca debe violar el principio de sola responsabilidad. O única responsabilidad. O una responsabilidad. Aquí entonces le doy algunas pistas. De cuándo puede usar. O cuándo puede usarse una clase anónima. Por ejemplo. Si su clase no necesita ser documentada. Si su clase tiene pocos métodos y propiedades. Si solo se necesita una instancia. Durante la ejecución de su aplicación. Si se usa inmediatamente. Después de su definición. Si necesita crear objetos al vuelo. Si el nombre. No añade claridad y legibilidad. Al código fuente. Si desea añadir o modificar. Un comportamiento. De una clase existente. Si desea evitar el impacto. De cargar la definición de la clase. Desde un fichero externo. Y desde mi punto de vista. Una clase también puede ser. Una clase anónima. También puede ser muy útil. A la hora de devolver valores múltiples. En una función de retorno. Antes de PHP 7. Para usar valores múltiples. En una función. O en el retorno de una función. Usábamos un arreglo. Que también es válido. También es válido. Usar un arreglo. Para devolver valores múltiples. En una función. En un valor de retorno. De una función. Pero ahora también. Podemos usar. Clases anónimas. Y este es el ejemplo. Que les voy a mostrar. A continuación. Y en este ejemplo. Un poco que voy a incluir. Todo lo comentado anteriormente. Primero defino una constante. Y esta constante va a tener. Como valor. Un arreglo. Donde las llaves. Son numéricas. 1, 2, 3, 4. Y cada llave va a tener asignado. Además un arreglo. Donde el primer elemento. Es el nombre del jugador de ajedrez. Y el segundo elemento. Es el elo. Para ese jugador de ajedrez. Luego. Defino un interfaces. Una interfase. O un. O una interfaz. Player details interface. Que va a tener dos métodos. Uno. GetName. Y getRanking. Luego tengo la función. GetChess. PlayerDetails. Donde le voy a pasar. Le voy a pasar. El id del jugador. Y voy a. A devolver. El player details interface. Es decir. Voy a devolver. Esa función. Debe devolver. Devolver un valor. Que es una instancia. De player details interface. O un. O una instancia. Mejor dicho. Para ser más. Específico. Una instancia. De una clase. Que implementa. La interfaz. Player details interface. Aquí voy. Voy a obtener. El player. Accediendo. A la constante. Pasándole. La llave. O el id. Del player. Luego. Tengo el nombre. Obteniendo. El primer. El elemento. Del arreglo. Player. Luego. El ranking. Y. Aquí. Voy. A declarar. Una clase. Anónima. Y la forma. De declarar. Una clase. Anónima. Es. Usando. Esta sentencia. Que está aquí. Esta sentencia. Que está aquí. Es muy importante. New class. Si yo quiero. Pasarle. Al constructor. De esa clase. Anónima. Valores. Entonces. Se lo paso. De esta manera. Como ustedes. Pueden ver aquí. Yo le estoy pasando. Las variables. Name. Y ranking. Al constructor. De esta clase. Anónima. Y esta clase. Anónima. Va a implementar. La interfaz. Player. Details. Interface. Esto. Por supuesto. Porque además. Debe coincidir. Con el valor de retorno. De la función. Y aquí. Voy a. Tengo. Dos. Propiedades. Privadas. A las cuales. Le voy a asignar. Valores. En el constructor. Como se muestra aquí. Y luego. Obtengo. El. Dos. Funciones. Públicas. Para acceder. A estas propiedades. Privadas. Ahora. Esto es muy sencillo. Por supuesto. Es un ejemplo. Muy sencillo. Pero solo. Lo que quiero es. Ilustrar. Cómo usar. Una clase. Anónima. Y por supuesto. Este no es el único. Caso de uso. Para una clase. Anónima. Existen muchos más. Luego. Voy a iterar aquí. Como pueden ver. Por el arreglo. Al arreglo de jugadores. O por el arreglo de llaves. De jugadores. El array keys. Lo que va a hacer. Es. Obtener las llaves. De este arreglo. De este arreglo. Que está aquí. Que sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y luego. Se lo voy a pasar. A la función. Getschets. Player Detail. Y luego. Imprimo. El Detail. GetName. Y Detail. GetRanking. Es. Un ejemplo. Muy sencillo. Pero solo. Quiero ilustrar. El uso. De cómo se usan. Las clases. Anónimas. Aquí les dejo. Un enlace. Para que tenga. Más detalles. Sobre clases anónimas. Declaraciones. De use. En grupos. Antes. De php. 7. Si queríamos. Usar. Varios. Varias clases. De un. De un espacio. De norma. De un espacio. De nombre. Determinado. Teníamos que usar. Hacer algo. Como esto. Poner. Un use. Debajo del otro. Ahora. Que con php. 7. Es posible. Agruparlos. Todo. Un solo use. De esta manera. Es mucho más compacto. Es mucho más compacto. Me parece que también le da más claridad al código. Y bueno. Es una característica interesante. Desde el punto de vista. Digamos. De legibilidad. Fundamentalmente. También lo mismo se puede aplicar a las funciones. Podemos agrupar las funciones. Tal es el caso. Que podemos usar las funciones y agruparlas. Tal y como se muestra. Aquí. Aquí este es un ejemplo. Que usted también. Puede mirar. Puede explorar. Puede probar. También lo mismo se puede hacer. Para agrupar constante. Esto era antes de php. 7. Y. Esto. A partir de php. 7. Claro. Esto realmente. Solo se puede usar en php. 5.6. Porque. Importar constantes y funciones. Se agregó. En la versión 5.6. De php. En la descripción de este video. Voy a dejar el enlace. A un video anterior. Que habla sobre php. 5.6. O las nuevas características. Que se agregaron. A la versión 5.6. De php. Generadores. En otras ocasiones. He hablado de generadores. Aquí también tienen un video. Sobre generadores. Y. Bueno. El concepto como tal. Se introdujo. A partir de php. 5.5. Y php. 7. Agrega dos nuevas características. A los generadores. La primera. Es que. Se pueden devolver valores. Con. La. Palabra clave. Return. Y. Como digo aquí. Que los generadores. Pueden devolver. Una expresión final. Usando la sentencia. Return. Return. La devolución. Por referencia. No está permitida. Es una aclaración. Este valor. Se puede obtener. Obtener. Empleando. El nuevo método. Generator. Get Return. El cual. Solamente. Se puede utilizar. Una vez. Que el generador. Ha finalizado. De producir valores. De producir valores. Aquí tengo un ejemplo. De un generador. Que va a devolver. El valor 1. Luego devuelve. El valor de 2. Y. Finalmente. El valor 3. Primero. Itero. Por el generador. Y al final. Después. Que el generador. Termina de producir valores. Puedo acceder. Al. Valor. Final. Usando la sentencia. Get Return. Y va a devolver. El valor 3. Porque. Aquí se especifica. La sentencia. 3. Es muy simple. El ejemplo. Pero bueno. Ilustra. Lo que quiero mostrar. Delegación de generadores. Ahora. Un generador. Puede delegar. A otro generador. Objeto. Transversable. O Array. Utilizando la sentencia. Yield. Front. Es decir. Como puede ver. Tengo. Como pueden ver. Tengo dos generadores. Declarado. Y el primer generador. Va a delegar. En el segundo generador. La. Producción de valores. O la generación de valores. El primer generador. Va a. Generar. El primer valor. 1 y 2. Y bueno. El generador 2. Va a. Generar. Los valores. 3 y 4. Y si hago un forish. Por el generador 1. Va. Va. Al final. Va a imprimir. 1, 2, 3 y 4. Sintaxis. De escape unicode. Ahora es posible escapar códigos unicode. En formato hexadecimal. Y obtener el símbolo correspondiente. El siguiente. Scree comprueba si el entorno de ejecución SLI e imprime los símbolos correspondientes. En caso contrario. Asume que el resultado se visualizará en el navegador web. Nótese que en el caso de visualizar los símbolos en el navegador. Se le puede aplicar estilo y usarlos como iconos en botones y otros componentes web. Esto realmente actualmente existen lo que se llama las fuentes de iconos como por ejemplo están. Podemos buscar aquí for. Ozone. Creo que es for. Ozone. Que son fuentes de iconos. Que a partir de una fuente determinada se generan iconos. Como puede ver aquí. Pero no obstante. PHP decide implementar estas características. Y bueno está bien. Pues si usted va a implementar un proyecto pequeño. Un proyecto que no es grande. Quizás algo sencillo. Entonces puede generar iconos para sus botones. Teniendo en cuenta esta característica. En lugar de incluir una librería. Que es una librería pesada. Como esta por ejemplo. También existen los iconos de material. Material icons. Que son de Google. Pero en lugar de incluir una librería. Que por supuesto le añade peso a su aplicación. Pues va a utilizar algo como esto. Y entonces su aplicación va a ser más rápida. Va a ejecutarse con mayor eficacia. Y bueno pues es válido. Puede usar esta característica. Y bueno como una conclusión final. Es que PHP no es un wrapper del lenguaje C. Para la web. Pues la comunidad va agregando nuevas funcionalidades. Que hacen que PHP tengan características particulares. Bueno comunidad esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video. Y nos vemos próximamente. Que es independiente. V pauseo. V I I I N D I E Quasi que no es el susto.